¡Hola! Saludos a todos los que hacéis los bocayos sin pan ¿Qué tal estáis? Eh... Felicidades a Einwitt y Zamboy Felicidades que es su cumpleaños los chavales Eh... Espero que cumpláis más y no moréis rápido, es lo mejor que os puedo decir Jejeje Y bueno coño, que lo paséis bien, joder Vos han echado una partidita con el Elyse Jungla Me lo habéis pedido también mucha gente Es un campeón que... No es que me encante jugarlo porque ya sabéis que no me gustan mucho los AP pero si lo he jugado porque es efectiva Es muy efectiva en la jungla Y tiene muchas cosas buenas Tiene gankios buenísimos, sobre todo unos dice increíbles con el rappel y tal Es fuerte en uno contra uno, farmea bien la jungla, es completa, es completa Eh... Por contrapartida pierde bastante potencia en late game, eh Hay que aprovechar el early mid que tiene que es tan bestia porque se alarga mucho mucho la partida Es un... Se queda un pelín inútil, eh, para mi forma de ver, pero tiene un early muy muy bueno, completísima De hecho, de los early más completos de todo el juego diría yo Y bueno, las arañicas pequeñas y tal también hacen un... un faenona que no lo parezca que no es esto, ¿sabes? Bueno, la era skin Mira la como mueve el wifu Dicen que a los hombres le gustan las damas con piernas Bueno, a mi, dice que le gusta a los hombres le gustan damas con piernas, a mi mientras tenga un buen wifu, las piernas y los brazos no le doy demasiada importancia Es como la guarnición, ¿sabes? Si yo pillo un pollo al lado, quiero un pollo Las patatas, bueno, si están ahí bien y si no, también Pues me parece igual la Elise Me parece que tenga brazos o piernas Me parece la guarnición Lo que quiero es lo que tienes ahí entre medio Eso es lo que yo quiero Bueno, otra vez hay gilipolleces que ya ha salido blue He manguardeado, ¿eh? Mira, está el Varus ahí Si te crees que me lo vas a quitar Tirando yo el smite Está flipando Una buena hostia o si me ha dado Eso sí es verdad A ver que no, si nos viene por arriba Nada, eh Vale A ver si lo estoy en alivia Le meto la W Perfecto Mira aquí que te voy a depilar las piernas, cabrón Que te hace falta Ha gastado flash Le queda, le queda el heal, eh Vale Mierda Vale, vale, están pegando mis alendricas, eh Primera sangre Primera sangre para la araña, coño La poti me ha salvado, eh Bueno Bueno, al final ha salido bien la cosa Bueno, un muerte para... Para Sindra Pero... No tiene mucho poder de push ahora al principio Así que... Tampoco va a perder tanto Kasadin, creo yo No, no, sí Ya está perdiendo Pero bueno, no... No pasa nada No sale mal del todo Porque también está perdiendo mucho farmeo Su ADK, Ribarus, ¿sabes? Que... Que ya le dé pila a las piernas Pero bien Es que el cabrón va en bola, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene un felpudao cae en las piernas el cabrón Vamos arañica Pícale fuerte ahí Pues lo que digo Este personaje es muy, muy completo, eh Farmea rapidísimo Tiene... Algo de sustain con la W en forma de araña Tiene... La Q que tiene mucho daño plano con... Tanto en araña como... Como en... Como en... Humana, ¿sabes? Es... Hace daño por porcentaje y aparte tiene un daño plano Muy alto los dos Por lo tanto... Es un personaje que puede jugar, eh... Casi... Casi tanque O sea, que es full tanque Solo con penetración de armadura De... Penetración mágica que diga y tal Y... Mete fuerte, eh Mete fuerte, aguanta bien Lo que pasa es que llega el late game y a ver... Ni tiene un CC excesivo, ni tiene un daño excesivo No... No acaba de hacer nada bien O sea, es el late game Pero el Nerly Meat... Es... Es una bestia Muy completa Y bueno, tiene... Para mi... Junto a Atrox Lo que Atrox estaba muy fuera de meta ahora En la jungla, pero... Tiene los mejores dives, eh Actualmente en la jungla Unos dives increíbles No sé si podemos diviar a ese Eh... Mira lo que venía por aquí Anda bien, no me venía a gankear el cabrón Me venía mirando la línea Si, si Le voy a poner la cara fina Eh... Me viene Sindra Porque viene Sindra y el... Y el Chepao, ¿sabes? Si no... Los ponía finos No te digo yo Lo mataba, eh Si no vienes todo lo mataba Con el Red y la Q Y tenía el Rapper y tal Vamos... Vamos y lo mataba Pero bueno, está bien porque mira Venía a matar a... Al Grillo Y ahora ya no puede Tiene que irse a base o a perder el tiempo y tal Está bien Pues ha hecho un buen trabajo ahí Tenemos el Carapulpo en mi Del Grillo contra Yorith A ver que tal sale Es un matcha bastante igualado creo yo Debería quizás Yorith Que degastar a Kacis Pero Kacis tiene sustain con la W Hay que recordarlo Y... Abajo tenemos... De su por a la gallina blanca Eso... Es lo raro Lo más raro quizás ¿Vale? El 5 Estababa, eh Yo me gusta otra forma humana Pero no... No lo voy a tirarle directamente ¿Ves? Eh... Siempre lo intentan esquivar Y ahora lo ralentizo con el Red Ahora sí le tiro el capuño Ahora sí le meto el capuño, eh Que mal suena, ¿verdad? Jejeje Ahora sí le meto el capuño Pero bueno, es eso No... No lo tiréis nunca tal y como entréis Porque si el tío tiene un mínimo de idea Cuando lo voy a aparecer siempre voy a intentar esquivarlo Y es bastante fácil esquivarlo Porque es bastante lenta la... La maraña, ¿sabes? Tira, eh, el capuño Entonces... Eh... Yo lo uso más bien incluso la E Para aterrorizar, ¿sabes? Lo... Lo va chaseando al tío Y como va así zagueando Intentando todo el rato Eh... Predecirlo y esquivarlo Llega un momento que pierde más tiempo Que con el mismísimo stun, ¿sabes? Entonces... Me gusta guardarlo No me gusta tirarlo de primeras No, esto no, coño Jejeje Quiero... Quiero las boticas para moverme rápido Y tener más presión en líneas Se juega así, eh, Lise Se juega... Presionando mucho las líneas Porque hay que aprovechar ese early tan bueno que tiene Tiene gankeos buenos Ya lo he dicho Unos dice increíbles Los dice que puede hacer este personaje con el rap y elitar Son... Son trememundos Y está muy bien La pregunta que me hacéis siempre Que me hacéis siempre ¿Te la follaba? Claro que me la follaba, coño ¿Que se puede transformar en araña? Bueno, eso es secundario Estoy dispuesto a correr el riesgo, eh Tiene ahí un par de tetras que... Que me he dado la valentía suficiente, eh Para atreverme Y bueno... Eh... A ver... Me gustaría poder a... Ayudar a la bot, pero... El farmeo es importante también Este personaje farmea rapidísimo Bueno, no... Le pego... Le cae un pequeño lerfeo Que hace que farmee algo más lento Antes ya era la hostia Es que antes te hacían los bichos... Vamos... Era ver al bicho y hacerlo desaparecer Parece que hacías magia Bueno, bueno, ven ¿Que vienes a buscarme? Jejeje Parece que vaya a venir a decirme Me están pegando Voy, voy Les mostraré el camino hacia lo divino Vale, están mal de vida Lástima que yo no tenga flashes, ¿no? Vale, la... Tendrían que matar, eh A la Soraka Tendrían a Sakura Vale, le he metido todo A Varus Coño, tenía a Heal otra vez Si no tenía Heal lo mataba, eh Tenía otra vez la Q y... Y lo mataba, pero bueno A menos le hemos gastado el Summoner Lo que no han matado a Soraka, tío Pensaba que a Soraka la mataban Pero se tiró un Heal justo en el último momento Bueno ¿Que vamos a hacer? Esto... Es... Es impredecible, no podemos hacer nada El Ganker era bueno Hostia, ¿como estás, tío? Jejeje Estás podrido Es un pulpo del wok De... De los japoneses esto Vamos No tiene mana, eh Si, si te crees que te va a tirar el capullo Se metía detrás de los minions, eh Para que no le pudiese dar Vamos Perfecto Pues es lo que digo A veces se centran tanto en evitarla, eh Como esta vez se ha metido entre los minions Que se olvidan de que Tú puedes estar metiéndole muchísimo daño, ¿sabes? Sin necesidad de meterla, eh Entonces cuando... Se le dan cuenta que no lo están tirando y se mueven Ya es tarde Entonces cuando la tienes que tirar y pillarle, sí Pero es lo que digo Antes de tirarla directamente hay que aterrarlos con ella, eh Hay que... Que fundir el pánico Si, las hacéis perder mucho tiempo intentándola esquivar Y una cosa se le olvida a mucha gente también es que cuando transformas en araña Sacas arañitas pequeñas Esas arañitas parece que no... Pero meter un daño O sea, meter un daño... No lo... No lo imagináis, eh A veces que hace más daño a las arañitas que vosotros mismos Y bueno, voy a volver a... Si quiero comprar esto, esto siempre hacedlo lo más rápido que podáis El ítem de jungla Porque es mucho dinero el que ganáis Siempre Yo intento volver a la que tengo pasta Y a veces se me va la olla porque tengo mucha faena, ¿no? Se me acumula que... Que salen buffos Que tengo que estar haciendo muchos gankeos y tal Eh... hay mucha presión en las líneas y tardo Pero no, lo suyo es en cuanto tengáis pasta para tener el ítem de jungla Hacedroslo Porque... Se va a notar mucho, es mucho dinero, ¿sabes? Mira ya... Son 20... Más de 20 que me voy a llevar ¿Sabes? Por este bicho me voy a hacer El red me gusta mucho con el ítem Porque, claro, le metes... Le metes la Q y ya te pegas a él Lo empiezas a ralentizar Si eres un saflazo así lo puedes volver a coger con... Con el rappel Y le sigues... Eh... Ralentizando, ¿sabes? Por tanto Y bueno, tengo doble buffo Vamos para allá Al que no lo sepa con el ítem se puede saltar para evitar siempre que haya un enemigo Eh... Al otro lado, bueno, un bicho lo que haya Cualquier cosa que sea... Que cuente como enemigo Siempre podéis usar el rappel Lo usáis, eh... Eh... Con el puntero hacia... Eh... A la nada Y después le pulsáis encima Y si le pulsáis encima al tío directamente Lo que hacéis es darle salto a... Eh... directamente Vamos... Con el red No, ya... Pero no hace falta ni que le dése con la E Si os fijáis Ha tirado para atrás En vez de seguir hacia adelante Para esquivar la E Pero no se le ha tirado directamente Entonces... Aunque haya... Aunque el stun no lo haya dado Porque pensaba que ya iba a ir directamente a torre Era la... La única forma que le quedaba de salvarse De toda manera estaba muerto Pero... El no tirarse directamente Hubiera hecho que intentándolo esquivar Ha perdido más tiempo Casi que se le hubiese metido el stun, ¿sabes? Entonces... Es worth it Está el Big Daddy ahí Vale, vamos a dejar pasar un tiempo prudencial Se haya ido Vale, tengo flash, eh ¿Si? Que con el flash la puedo pillar con el stun Y le salta... Le puede saltar el casadín Y hacer la polvo, eh Vamos, vamos A pillo, eh La hostia ha tenido buenos reflejos ella Pero bueno, el stun la ha caído Vale, le tiro esto a la arañica Y... Buenas, buenas El flash... Este personaje con flash también puede hacer unos gakeos Ya veis, super impredecibles, eh Muy muy impredecibles Claro, le metes el flash desde el arbusto Le metes la E Y si... Si le metes la E Es que es eso Se lleva un stun sin esperárselo Ya lo tienes delante Le sueltas todo el combo Y... Adiós A ver si puedo pillar a la Soraka Le queda poco maná, eh Mira, no le queda para curarse Vamos La remitiendo con el re Tenemos el stun, la arañica Todo el combo No, no lo tiene, eh Para la curación gasta mucha maná Le hago rappel Y ahora caemos a este Exacto Tiene unos dice este personaje increíbles, tío Tiene unos dice este personaje increíbles, tío Jeje El fallo es que... Quería... Pusiera la línea Para que me perdiese experiencia y... Y pasta Y... Ha quemado todo el maná, ¿sabes? Ha quemado ahí que... La ha podido pillar por la puerta de atrás Le he puesto... Lojete... Como una rotonda A la cabra O sea, el grillo... Lo del grillo lo está haciendo bien, eh Yo creo que Yori que es más... Imponente en línea que... Que el grillo, pero... Se lo está... Lo está poniendo contra las cuerdas, jeje Está pegando buenos palazos en la chepa Yo en verdad llevo esta King porque ya que me la regalaron, ¿sabes? Pero... Me gusta más la normal, eh La... La original me gusta más Así toda negra con cosas rojas que... Que esta Sobre todo el... El... El Arbun, ¿sabes? Como se diga, coño La foto esta que sale... Para elegirla Me gusta también mucho más la... La original que esta Pero es lo que digo Acaba yo hoy regalado, ¿no? No le miren los dientes Y este tiene unos... Unos toys increíbles, eh Pero no va a hacer... No va a hacer ni falta Eh, le viene... Le viene el Pitaddy, eh Da un saltico Se salva, eh Tiene poción echada Vamos a experimentarle vivo a este Mira, mira las arañicas como le pegan Habéis visto, es que... Mete súper fuerte las arañas, eh Bueno, no es que mete tan fuerte, pero es que... Sacas cuatro, ¿sabes? Y... Picotazo a picotazo Joder Se había emocionado, eh Caza aquí el Grillo Teniendo así... Con lo que sea el Jory Vamos a tener que ir a cubrirle Vamos a hacer rotación Esto se llama rotar, eh Va a bajar Kha'Zix aquí a meter presión Está mejor porque Kha'Zix va a hacer más daño a la torre que yo Así que vengo yo aquí y le protejo el... El de esto Bueno, no entiendo muy bien por qué ha bajado Kha'Zix No era necesario en ningún momento Vamos a farmear un poquitín Eh... El IST también se puede jugar en top y es buena, eh Es un muy buen top Lo que pasa es que... Le subieron mucho los gastos de AP Y le retocaron unas cosillas que le afectó bastante a su... A nuestro de top Pero sigue siendo una gran top laner, eh Lo digo en serio A mí me encanta Y eso es lo que es que en el cara a cara, ¿sabes? No hace falta ni que gaste mucho mana Si te metes en araña, le metes la Q Y un par de otro ataque mientras dure la W Y... Prácticamente nadie, eh Te va a ganar el trade Es... Es muy fuerte Le metes la Q en humana previamente Te metes en araña, le metes la Q No ha gastado... Ha gastado poquito mana Le están pegando... Las arañillas pequeñas y tal Y... Joder, le gasta mucho Pues como estaba... Como se estaba contando Eh... Bueno, me haré el red ante ir a base Eh... El rappel se usa Porque hay gente que no lo sabe Eh... Si tu le clicas encima al tío Hace el rappel directo Osea, sube y baja Directamente bajo... Encima de él Y si tu quieres estar un rato en el aire Pero luego quieres caer encima Uno tienes que clicar fuera él Osea, donde no haya nada Y se te queda suspendida en el aire Se queda un par de segundos Y después clicas encima del que quieras caer Y justo cuando clicas Se tira directamente Entonces, claro Puedes tibiar bien las cosas Y caer cuando te convenga Es muy importante saber eso Hay gente que no lo sabe Que usa el rappel directamente siempre en alguien O simplemente como una especie de Tony, osea Pero... Es importante dominarlo Es una de las mejores cosas que tiene el Ise Toma, coño, al menos Uno me llevo Tira bien torres esto, eh La verdad es que no me quedan arañicas Pero... Tengo que... Tengo 350 de vida ahí Extras Cómo me jode el golem, tío Lo que se ha cargado también creo mucho yo Que no se lleve... Eh... Junglas muy tanques Siempre se lleven de plantas de sien Entre otras cosas Es que le pegaron un nerf al golem increíble, tío Antes... Daba... Vale, vale, me voy Y ganas tú Me has cagado El... El golem antes daba 500, tío Daba 500 de vida Y ahora da 350 Todo lo contrario que pasó con el ítem ese de... De support Que yo digo que ahora me parece que está tan roto el... El... Que te haces del... Estandarte ese, coño La reliquia Que antes era al revés Antes daba 350 Y era de 500 ¿Sabes? Cuidado con las arañillas Bien Y a ver si podemos liar algo aquí, ¿no? ¿Vale? Están persiguiendo a Vayne Casais... Casais le va a reventizar Hostia, están los 4, loco Quina, quina Picotazos y le quería pegar en la chepa, pero... Bueno... Mejor no jugársela Toma Tía, se puso el mío Mira, mira, mira La de manotazos que hay que pegar el pescuezo Hijo de puta Los fantasma Si le haces daño Te pega una de colleja que te deja... Te deja... Te deja... Eh... Estudio aquí Todo el combo Tengo reed, eh Y rappel ¿Vale? Ahora quiero caer en este Vamos ¿Veis? Así es como os digo que se usa el rappel Ahora es con las arañicas detrás Que cuentan como minions, eh Por eso no me atacan con la torre Esto... Esto es lo que os contaba de... De usar bien el rappel O sea... Pica donde no haya nadie Es como un zonja Cuando te conviene Picas de todo de encima del tío Igual que se le... Y le meten bien Mira como levanta el... Me da igual que estén en forma araña, eh Te pongo... Te pongo fina Pero rápido Jeje... Bueno... Eh... Penetración Penetración mágica Muy importante con este personaje Y... Y aguantar De hecho... Yo... Los... Únicos... Sites que le suele hacer este personaje de daño Es el relay... Y el... Liandri... Solo con eso ya tienen mucho daño Y... Claro, las botas de penetración Solo con eso tienes una penetración Mágica plana muy buena Un daño decente... Eh... Tienes jara, ¿sabes? Por el Liandri y tal Y... Pensar que son dos objetos Que aunque sean... Eh... Mirados para hacer daño También te dan mucha vida Que entre los dos te ganan 800 de vida, eh Que te dan 500 el relay Y 300 el Liandri Y por lo tanto... Si, son objetos de AP Que te va a hacer que tengas mucho más daño Y desgaste Encima pasa de gastar mucho más por... La masiva del Liandri y tal Pero aparte también te da mucho más poder de tanqueo ¿Sabes? Te da mucha vida máxima Quería que veniese pero eso se ha arriesgado demasiado No, no es un buen momento Pero si, el I6 se le hace... Se le hace rapidísimo al dragón Bueno, el dragón y toda la jungla Y antes se le hacía más La verdad es que la nerfearon Nerfearon un poco su ámbito de tanque Lo que hicieron más o menos lo que hicieron con B Con diferencia de que a B Le subieron el cooldown del ultimate Es lo que más le jodió a B, eh Lo demás no se le ha notado mucho Pero bueno, B sigue estando rota Ya sabéis que... Actualmente es mi juego Es el jungle que más me gusta La Season 3 jugué mucha Harvan yo Muchísimo Lo jugaba casi full tanker Que es como se jugaba la Season 3 Ahora... Sale más a cuenta hacerle un poquito de daño Pero aún así yo Harvan Ahora que está volviendo... Está volviendo otra vez a verse Se ve que... Los cambios que le hicieron fueron pequeños Pero acertados Y... A ver... ¿Has con os traído un vídeo de... ¿Has jugado con él? Sí, no, no creo que tal en traeros un vídeo Y ahora ese me la haré... Eh... Pinche al gordaco En vez de al chepas Que era el que quería jugar Pero bueno... No íbamos a rascar mucho de ahí No tenemos visión No vemos a Syndra Salte de ahí grillo Que al final me vas a hacer volver Para que me maten Sacrificios Stannisup Pues eso... Elisa a mi me parece un campeón Muy, muy completo Eh... Y jugarla siempre... Empezando... Haciéndola bastante tanque Os recomiendo que le hagáis el... El golem Y las botas de penetración Porque el que... Aunque el golem actualmente es una puta mierda Es así... Desde que lo nerfearon le quitaron 150 de vida Y 350 de vida por 2.000 dólares Bueno... Me parece... Una broma No te cosmo a irte gente Me parece una puta broma Pero... Bueno... Por el... Por la vida y el ese que te da Y la tenacidad Pues con este personaje aún te sale cuenta Porque lo que buscas es la penetración Y... Así te puedes hacer la botas de penetración Y tener la tenacidad Es lo único por lo que se usa Y hay una arañica pequeña Como pega el chaval Meten daños físicos Vámonos para allá Jeje... El buen Rappel de... De la... 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 Es quizá... Para mí su mejor... Lo que la hace... Más diferente al resto ¿Sabes? Es lo que te permite hacer unos dives increíbles Bueno... Unas troleadas muy guapas Puedes hacer con él Con el Rappel Chasear... Puedes hacer de todo Lo que veo es un personaje muy, muy completo Lo más completo que hay al principio Es... Puedes jugar muy agresivo con ella Es fuerte uno contra uno Pero... Uff... Que no se alargue la partida Porque una vez se alargue la partida No me gusta este personaje Vamos... Eh... Muy buena, eh... Por parte de Vayne Aprovechó mi stun ¡Hostia! La gallina de los cojones, chaval Conviértete en huevo Que te doy un beso, coño Jeje... Como se le ha marcado, eh Vaya, vaya para el apuesto Y bueno... Se han rendido... Eh... Eh... No... Todavía podían hacer cosas, eh Podían hacer cosas Pero bueno, estando Vayne y tal Pues sí que es cierto que... Estamos empezando a ser muy dominantes Y Vayne y Kasadin son... Muy difíciles de coger Tiene... Entre los saltos de Kasadin Tela... Eh... No lo vas a coger Eh... Vayne tiene muchísimo quite Tenemos al grillo Que quieras o no que esté nerfeado Pega bastante fuerte en una teamfight Eh... En mi game yo iba muy fit Y una elipse fit también Toca mucho los cojones En early mid game Estamos en... Estábamos todavía... Empezando el mid game O sea, todavía quedaba mucha elipse por delante Y... Íbamos a ser muy determinantes Y bueno... Yo de ello no me hubiese rendido Lo hubiese... No me gusta rendirme Me hubiese gustado... Porque alguna opción tenían coño Algún balón que se nos falla algo Siempre pueden hacer algo Pero la verdad que ya se estaba decantando mucho a nuestro favor Y con estas muertes y tal Pues bueno... Eh... Eso... Felicidades a... Lampo y... I'm with Coño... Espero que lo paséis bien Tomaos un... Unas par de birras a mi salud Bueno a mi salud no... A la vuestra Pero a mi honor mejor dicho Que... Con las que ya me tomo yo Si me las dais a mi salud Todavía pillo... Pillo algo chungo del hígado o algo Y nada más que deciros gente Si os ha gustado el like... Ahí... El like que diga coño Si os ha gustado el vídeo Podéis darme un like y tal Recordad que tenéis esa opción en vuestra mano En vuestra... En vuestro dedo... En vuestro dedo izquierdo O sea... En el índice de vuestra mano derecha Tenéis esa opción Y bueno nada... Eh... Seguiréis subiendo vídeos y tal Que veo que os mola Hasta luego gente